Triste noticia para la familia de Daniel Bisoño, ante la difícil situación que atraviesa la familia de Daniel Bisoño por su estado de salud, lamentablemente se suma una dura noticia más y es que se confirma que María Araceli Bisoño, madre del conductor, falleció a la madrugada de este sábado 24 de febrero Las causas de su deceso aún se desconocen, pero rumores indican que pudiera haber sido por complicaciones después de haber luchado durante dos meses contra el COVID-19 La funeraria, donde serían llevados los restos de la señora Araceli, confirmaron que no habrá funeral y será cremada de forma inmediata Que descanse en paz, María Araceli Bisoño Informó Edgar Rayo Villalbazo Gracias por ver el video